muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches para los que no me conocen mi nombre es linda y tu rey nuevamente aquí en mi canal de youtube para enseñarles a preparar el tónico de agüita de arroz 100% natural pero bueno no vamos a estar hablando tanto y vamos para la preparación para que así todos aprendan a preparar su tónico de agüita de arroz aparte muchas personitas se pueden beneficiar de este vídeo ya que los ingredientes son muy económicos pero muy efectivo cuando se prepara para la piel bueno vamos para allá los ingredientes que vamos a estar utilizando para este tónico es agua destilada una taza de arroz una cucharita plástica para no quitarle las propiedades a los ingredientes que vamos a estar utilizando recuerden que si usan una cuchara de metal le van a quitar un 80% de las propiedades a los ingredientes que vamos a estar utilizando que son 100% natural es opcional poner anís como yo soy fanática al anís porque tiene un harto antioxidante pues le puse como de 5 a 6 pedazos de anís yo les voy a mostrar cómo es que quedó mi agüita aquí está ok la cual ustedes van a agregarle la taza de arroz con tres tazas de agua y le van a poner es opcional unos pedacitos de anís si usted desea lo van a poner en la estufa o fogón lo van a poner por dos minutos el primer minuto ustedes lo van a pasar moviendo para que el arroz no se empegó como decimos nosotros y las propiedades del anís y del arroz se unan el segundo minuto que van a hacer que van a tapar para que las propiedades se penetre muy bien en el agüita que estamos preparando el tónico que estamos preparando lo tapa ok y ahí esperan a que refresque ok después vamos a continuar después que refresque le voy a decir cómo es que ya se prepara yo les quiero explicar que esta agüita de arroz este tónico con el agüita de anís si no tiene el anís no importa ok pero el agüita de arroz elimina el anís blanquea el rostro y si usted tiene manchitas se las va a notificar ok también desinflama y reafirma la piel nuestra agua de arroz contiene alto nivel de antioxidantes minerales como lo son el hierro potasio zinc como todos saben el zinc es un protector solar así que esta agüita también nos va a proteger del sol también contiene magnesio vitamina b vitamina e ácido fúlico y otros ingredientes activos que lo convierten en un maravilloso tratamiento 100% natural para nuestra piel este tónico se puede usar en como fijador de maquillaje cuando usted se levanta y se lava su carita se lo puede aplicar antes de cualquier perdón después de cualquier mascarilla o exfoliante y también antes de ir para la camita la cual se puede aplicar día noche o tarde también se aplica lo que viene siendo cara cuello y escote súper buenísimo para la piel entonces que lo que yo voy a hacer que voy a tapar para que las propiedades se mezclen muy bien voy a dejar refrescando y vamos a coger unos minutos para la preparación ok una vez que ya refresco mi agüita lo voy a enseñar una vez de que ya refresco lo que voy a hacer es que voy a mover y ahora si vamos para la preparación como vamos a preparar es muy simple esta receta es muy simple económica pero muy efectiva para nuestros rostros lo primerito que vamos a hacer es que vamos a coger un color y vamos a colar el agüita y entonces en este colador de tela que lo que vamos a hacer que vamos a agregar arroz y vamos a exprimirlo pero bien 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 empujamos hacia abajo y otra vez hacemos lo mismo a mí me gusta sacarle pero bien bien las propiedades tratamos de poner un poquito de agüita y ahí apretamos bien apretadito y entonces exprimimos ahí para que salgan bien las propiedades del arroz ok una vez de que ya está coladito ahí ustedes pueden apreciar creo que pueden apreciar entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a necesitar un recipiente de spring ok la cual yo le puse este sticker de mi línea eternamente linda de mis productos que dice todo natural hecho a mano entonces qué vamos a hacer cojan un frasquito que sea de spray y vamos a aplicar el tónico ya aquí en la agüita de rosa agüita de rosa agüita de anita agüita y esto pasa agüita de arroz linda siempre la forma ya ustedes saben cómo es linda y lo ponemos en el envase de spray y está listo la cual este tónico nos va a durar una semana en el frío tiene que ir al frío que es lo que yo hago que para que me dure 20 días en el frío yo le pongo glicerina vegetal 100% natural y con la glicerina medura 20 días ahí le pongo un poquito y ahora le agrego más agüita de arroz y mi tónico está listo ahí está listo el tónico que es lo que yo hago que yo lo guardo en el frigidaire en el frío ok antes de aplicármelo yo lo que hago es que lo agito para que se mezclen bien las propiedades y me lo aplico lo que viene siendo cara cuello y escote ahí está preparado yo espero que ustedes se lo preparen de que es muy bueno yo lo mismo uso el tónico un tiempo uso el tónico de arroz otro tiempo uso el tónico de anís estrellado con té verde y otro tiempo uso agüita de rosa o agüita de rosa con anís como ustedes verán yo soy fanática al anís para mi piel yo espero que le haya gustado y que se lo preparen bueno si les gustó el vídeo les pido por favor de que lo compartan para que así ustedes cooperen con otras personas sobre esta información tan valiosa de los remedios caseros naturales que ustedes saben de que si funciona si no están suscritos en mi canal de youtube por favor suscríbanse y activen la campanita de activación para que así no se pierda ningún vídeo que yo les posteo aquí recuerden que me pueden seguir por instagram como lindarosa 908 en facebook me pueden encontrar como linda y tu rey la cual tengo un grupo ahí que yo me dedico a enseñar el cuidado de la piel la cual se llama chicas bienvenida a mi mundo con arroba ahí todos son muy bienvenidos y bueno por aquí ya ustedes saben cómo encontrarme y no se olviden de activar la campanita de activación bueno se les quiere mucho yo espero de que esta información de que yo le traje sobre cómo preparar un tónico de agüita de arroz sea muy valor muy perdón muy valioso para todos ustedes nuevamente si les gustó el vídeo compartan por favor compartan 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 que es gratis muchas bendiciones para todos se les quiere y bueno muy pronto aquí estaré en mi canal de youtube para todos ustedes muchos besitos y se les quiere